Zander Palencia de Cultura y Deportes Maristas hoy día es un sentimiento. Que una ciudad pequeña como Palencia esté en el mapa gracias al Zander. Es una revolución en Palencia. Los bares en las calles, todo el mundo hablando de ACB, del baloncesto. La verdad es que ha sido un hito para Palencia. Baloncesto ahora mismo es sinónimo de Palencia. Justo aquí es donde se fundó y donde comenzó todo. Decimos que este club es un club de patio y de colegio. Esta es la cura, es donde nació el club. Tener nuestro colegio, nuestro club representando a Palencia en la minicopa es un orgullo. Es el mayor hito de nuestra cantera. Poder tener a la cantera, a niños de Palencia que estudian en maristas, que puedan jugar a ese nivel con otros equipos de toda España es maravilloso. La minicopa endesa creo que es una experiencia inolvidable para el grupo de chicos que van a participar. Muchos de nuestros niños cuando son pequeños seguramente que hayan visto la minicopa de la liga endesa por redes sociales, por la televisión y en alguna ocasión han pensado en decir ojalá yo pueda disfrutar de este sueño. Ayer, por ejemplo, yo que entreno al equipo junior, la verdad que mis chicos miraban a los pequeños como un poco con envidia, con una envidia sana, decir que suerte que vosotros vais a ser protagonistas de un evento tan chulo. Bueno, llevamos desde verano ya hablando con ellos y diciéndoles, oye, que este año vais a la minicopa. Los padres hablas con ellos, están nerviosos, los niños están súper emocionados. Nerviosismo, entusiasmo, alegría. A todo el club nos hace mucha ilusión porque al final todos nos conocemos. Están ilusionadísimos, con muchas ganas y con ganas de competir lo mejor posible y dejar el pabellón palentino todo lo alto posible. Estos jugadores del 2010 pues eran unos privilegiados y serán conocidos como los primeros chicos que fueron a la minicopa de la liga endesa. ¡Todo mano izquierda! ¡Mano izquierda! Termina Alberto a ganar, termina Alberto a ganar. La minicopa endesa la afrontamos con mucha ilusión, en que los chicos vayan a aprender, juguen contra las mejores canteras de toda España y que ellos, cuando sean mayores, tengan ese recuerdo bonito de que ellos han estado en la minicopa. ¡Fuerzo, cuerpo duro, duro, duro! Pues llevamos entrenando muy duro desde principios del año, sabiendo que este momento iba a llegar, ¿sabes? Y para estar lo más preparados posible. ¡A pisar pintura! Pues bien, en el equipo somos 13, hay 7 del colegio y otros 6 que no, pero los que no somos del colegio nos sentimos muy bien, nos han tratado bien lo que llevamos en la cantera. Pues nada, animarnos sobre todo entre nosotros, darnos confianza para intentar dar lo mejor y competir contra equipos que, bueno, sabemos que son superiores, pero intentaremos dar lo máximo posible. Va a ser una oportunidad, la verdad, para disfrutar, para jugar con los mejores equipos de España y, bueno, pues pasarlo bien. ¿Cómo vas a jugar una minicopa o algo así? ¿En Murcia o no? Yo, qué va, tío. Es algo que siempre me hubiese molado a jugar. Como que me hubiera molado, sí, sí. Que nos han dicho que alguno de vosotros vaya a jugar la minicopa, vosotros sois los privilegiados que la vayáis a jugar, así que eso, disfrutarla. Ahora te defiendo a ti. A ver, a ver. Yo tengo la misma zamba, ¿eh? Buena. Un consejo para no sufrir nervios y demás en los partidos. Los nervios también nos dejan activos, nos trae energía. Cuando veis a Chumi corriendo para todos los lados en la pista y salta y coge y chema, bloqueo. Eso es porque, aparte del preparo, los nervios le dan más energía. Simplemente que disfrutéis, que es que al final pues sois unos privilegiados. Sois muy, muy jóvenes. La experiencia que vais a vivir, los amigos que tenéis aquí para jugar junto, hay que aprovecharlo. Si habláis entre vosotros, cuando vais al viaje, disfrutar, en las comidas, los desayunos. Eso es lo más guay que vais a tener, sobre todo ahora. Que nada, todo lo que pase, perder o ganar, os va a venir bien. ¡Un, dos, tres! ¡Avencia! Nosotros en la Copa del Rey me parece que ya no entramos, pero mirad, está bien pasarlo con vosotros, tío.